Como cada domingo, las buenas tardes y la bienvenida para Oliver Zamora Oria y su habitual comentario del acontecer internacional. Bienvenido. Muchas gracias Isabelita, muy buenas tardes. Bueno, buenas noticias, así lo expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre la conversación telefónica entre López Obrador y el recién electo Joe Biden. El diplomático incluso llegó a predecir, como escuchábamos, que habrá muy buenas relaciones entre ambos mandatarios, quienes dialogaron sobre migración, cooperación y acuerdos comerciales. Más allá de ese optimismo al que muchas veces obliga el lenguaje diplomático, es muy probable que Biden efectivamente haya marcado una diferencia de tono respecto a Donald Trump. Pero mientras esta noticia trascendía, un importante medio estadounidense, Bloomberg, daba a conocer algo mucho más interesante. Y es que, según sus fuentes, el presidente electo Biden, tiene la intención de negociar con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. E incluso algo muy llamativo, de ser cierto, por supuesto, y es que el demócrata evita los contactos con Juan Guaidó. No sabemos cuán ciertas son estas afirmaciones, pero esto que dice Bloomberg, junto al ambiente que prevaleció en la conversación con México, podría darnos algunas pistas de lo que podría ser la política exterior hacia América Latina de la próxima administración en la Casa Blanca. A ver, sobre el tema se ha hablado mucho y existe el consenso de que Biden significa el regreso de la política de Obama, que aunque lleva, por así decirlo, el nombre del expresidente, también fue la política de Biden, quien como vicepresidente y debido a su larga experiencia en política exterior, fue una voz clave e influyente en cada paso que se dio en ese camino desde 2009 hasta 2016. Lo primero es reparar todo lo que dañó Trump con su torpeza y falta de tacto. Desde hace mucho tiempo, una buena parte de la élite política estadounidense, a la que pertenece Biden, está convencida que ese no es el método para fortalecer el poder hegemónico de Washington. Toda presión explícitamente agresiva es a la larga contraria a los intereses estadounidenses y ahí está la experiencia de Bush hijo y del propio Donald Trump. Por lo tanto, ahora se trata de mostrar una cara, vamos a decir, más diplomática. Hay que conversar con México, no solo porque es el vecino, también porque es un país con influencia en América Latina y así podría pasar con muchos otros, por ejemplo, con Argentina y otras naciones. Una posible negociación con Venezuela, bueno, sería inteligente tomando en cuenta que este ha sido el fracaso más estrepitoso de Estados Unidos en años en cuanto a política exterior y seguramente piensan que hay que sentarse para ver cómo rediseñar el escenario y volver a actuar en mejores condiciones. Esa es la idea y la necesidad. América Latina es el supuesto patrio trasero, supuestamente la primera y más segura área de influencia para que tanta hostilidad cuando existen otros tantos métodos para, vamos a decir así, apretar las tuercas. Y aquí no debemos perder de vista algunos elementos claves. Estamos hablando de viejos conceptos y estrategias ya aprobadas. Estamos hablando del llamado poder inteligente, de ser más solapados, de mostrar la zanahoria y esconder momentáneamente el garrote y de mostrar ese garrote solo cuando las condiciones estén creadas nunca antes, de escudarse en aliados e instituciones internacionales para no ensuciarse mucho las manos. Y esto no solo es para América Latina, es para la política exterior en general. Podríamos resumirlo así, la primera misión de Joe Biden en cuanto a política exterior es lavarle la cara a los Estados Unidos. Pero ojo, el agua no cambia los rostros. Será el mismo país, con sus mismos intereses, con sus mismos políticos y su misma forma de ver al mundo y de verse frente a él. Así me despido, nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!